Un saludo para toda la comunidad universitaria, bienvenidos al informativo institucional de televisión que les presenta los hechos más importantes del acontecer UIS de la semana del 7 al 13 de marzo de 2016. Hasta este sábado 19 de marzo los estudiantes UIS podrán acceder al servicio de la biblioteca a cualquier hora del día. Con gran asistencia por parte de los estudiantes, la biblioteca de la UIS inició su atención de 24 horas durante la época de exámenes finales. El objetivo es darle un espacio para los estudiantes para que puedan preparar sus exámenes finales. Los exámenes finales empiezan esta semana y nosotros decidimos que hoy, domingo 13 de marzo, arranquemos las 24 horas. Iniciamos hoy desde las 8 de la mañana y continuamos hasta el sábado a 2 de la tarde, sin cerrar la biblioteca. Durante el horario extendido, los estudiantes podrán acceder a los servicios de consulta y referencia bibliográfica y contarán con la atención adecuada para hacer más amenas sus jornadas de estudio. Pues especialmente en temporadas parciales, pues para todos es muy beneficioso porque muchas veces en las casas no nos podemos concentrar o no tenemos la disponibilidad para estudiar en las casas de otros compañeros. Pues que este es el espacio adecuado para estudiar, además tenemos la accesibilidad a todos los libros, lo que nos brinda buena información para incentivar nuestros estudios y nos contagia el ambiente. Es muy importante y fundamental esta semana, de mucha ayuda. La biblioteca UIS retomará su horario habitual a partir de este sábado 19 de marzo a las 2 de la tarde. Con el objetivo de fortalecer y proyectar la investigación, la extensión y la innovación de la UIS en la región y el país, asumió el nuevo vicerector de investigación y extensión. Conozcamos quién es el nuevo directivo UIS. El profesor Darío Yesid Peña, quien entra en reemplazo del investigador Jaime Enrique Menezo Fonseca, además de ser egresado de la universidad, es especialista en docencia universitaria y es magíster en ingeniería metalúrgica, con doctorado en corrosión de la Universidad de Manchester del Instituto de Ciencia y Tecnología. El nuevo vicerector tiene experiencia en investigación en temas relacionados con la corrosión y erosión, en la que ha recibido reconocimientos por parte de la UIS y otras instituciones nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como director de investigación y extensión de la Facultad de Físico-Químicas y fue también vicerector de investigación y extensión durante el año 2012 y director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. Actualmente pertenece al escalafón docente de la UIS en la categoría de profesor titular adscrito a la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales. En el 2015 fue reconocido como investigador senior de la universidad según Colciencias. En su administración, el profesor Darío Yesid Peña tendrá la misión de trabajar por la investigación proyectada hacia una universidad capaz de hacer realidad los sueños de los demás. La nueva política y el plan rectoral del señor rector, pues pienso que podemos esos mismos insumos que venían anteriormente, pues catapultarlos hacia un fortalecimiento más de la investigación y en cuanto a la extensión fortalecerla en el sentido en que la misma vicerectoría apoye mucho más al profesor y a los grupos de investigación para realizarla. La parte de innovación, que es un factor muy importante para esta vicerectoría, innovación que lleve a la universidad a un nuevo nivel nacional e internacional. El nuevo vicerector de investigación y extensión realizó esta semana importantes anuncios en el foro sobre el presente y futuro del PTG. Durante el encuentro se dio a conocer la decisión tomada por la dirección de la universidad frente al manejo futuro del Parque Tecnológico de Guatigora y su plan maestro, que será liderado ahora por la vicerectoría de investigación y extensión y la coordinación del profesor Jaime Alberto Camacho. Mirar el pensamiento de los profesores, retomar áreas estratégicas de investigación, escucharlos para ver cómo podemos estas metodologías aprendidas en este proyecto replicarlas a otros áreas de investigación. En este espacio también se discutió sobre el estado del borrador del plan maestro de parques tecnológicos, que será presentado por COICA como parte del convenio de cooperación establecido con Conciencias. Se espera que la propuesta de los coreanos para el manejo de Guatiguará se conozca en el mes de abril. Como les decía, ya cerrarlo del proyecto con COICA-Colciencias y ahora sí comenzar a retomar nuestras áreas estratégicas y comenzar a desarrollar dentro del parque tecnológico, darle fortalecimientos y lo más importante es comenzar a hacer reuniones con cada una de las personas interesadas en estos proyectos. El foro presente y futuro del PTG fue promovido por el Consejo Académico de la UIS como escenario para despedejar dudas y hacer claridad sobre las nuevas directrices en este tema. Basadas en la participación permanente de la comunidad universitaria, con miras a construir un modelo que incluya varias líneas estratégicas. Es afortunada en el sentido que se inicia un diálogo, una conversación entre la comunidad universitaria, un diálogo y conversación que existía, que venía permanente pero de un momento a otro se interrumpió y creo que es un poco tarde en el sentido que esto se hubiese podido haber hecho el año pasado, es decir, si la conversación hubiese podido tener la posibilidad de tener una fluidez, estaríamos hoy en día en otro nivel. Algunas inquietudes resueltas, sin embargo hay muchas otras inquietudes que aún están por resolver. Yo creo que este proyecto, que es un proyecto de toda la universidad, que ha sido de la universidad por los últimos tal vez 20 o 25 años, debe ser un proyecto que a mi manera de ver debe seguir siendo liderado por la universidad. La universidad ha hecho unas inversiones muy importantes de recursos y adicionalmente ha invertido muchas horas hombre en tener ese proyecto en lo que lo tenemos hoy en día. A la actividad fueron convocados profesionales e investigadores que han participado de manera directa o indirecta en la estructuración y coordinación de esta iniciativa, reiterada por la comunidad universitaria desde hace varios años. Luego de este foro sobre el Parque Tecnológico Guatiguara, integrantes de la comunidad universitaria opinaron sobre las nuevas decisiones tomadas por la dirección de la universidad frente al manejo de este proyecto y su futuro. Veamos cuáles fueron esas reacciones. Me parece que la nueva administración muestra voluntad para asumir este reto de que el Parque Tecnológico sea una iniciativa de la comunidad universitaria. Me parece que fue evidente cómo durante un par de años esto se volvió una iniciativa particular que respondió de pronto a intereses particulares, no digamos intereses malintencionados, pero sí que estaba concentrado en unas pocas personas y desconeció el trabajo de la comunidad. Hay una voluntad política de que el actor que nunca ha debido dejar de serlo retome el proyecto de Guatiguara, que es la comunidad académica. Me agrada mucho escuchar respuestas como las que estamos escuchando en este momento, en que vamos a regresar a las áreas estratégicas y ahora estamos proponiendo un plan de trabajo para ver qué tenemos que hacer, o por lo menos eso es lo que espero que terminemos de conversar. Considero que es indiscutiblemente necesario involucrar al sector productivo en el desarrollo del Parque Tecnológico de Guatiguara, de ese proyecto, Parque Tecnológico de Guatiguara, en la sede de WIS Guatiguara, y me parece que es indudable que la comunidad universitaria tiene muchas cosas que decir y es fundamental que se tenga en cuenta la opinión seria y adicionalmente formada y educada de la comunidad universitaria. Hay muchas expectativas ya frente a lo que es el presente y futuro del Parque Tecnológico, el plan maestro, de tal manera que incorpore las áreas estratégicas, los grupos de investigación, las necesidades de la región. Es muy importante tener en cuenta las necesidades de la región. El Parque Tecnológico Guatiguara también es considerado un gran aliado para el desarrollo del municipio de Piedecuesta. Junto a integrantes de sus equipos de trabajo, el rector WIS Hernán Porras Díaz y el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, se reunieron para establecer acciones de cooperación entre las nuevas administraciones. Lo que hemos hecho es una presentación genérica del proyecto, un recorrido por las instalaciones y hemos establecido esos primeros contactos para que los requerimientos del parque que necesiten un acompañamiento de la administración municipal fluyan al ritmo deseado. Ante los funcionarios de gobierno se presentó la visión macro del proyecto Parque Tecnológico Guatiguara, atributos, condiciones y proyección. De igual forma, conocieron de cerca, a través de un recorrido por sus instalaciones, la magnitud de su desarrollo científico y tecnológico, así como sus condiciones espaciales y de infraestructura. El Centro de Investigación Guatiguara cuenta con nuestro apoyo incondicional. Tenemos que presentar unos proyectos de infraestructura vial muy importantes para el desarrollo de este sector. La construcción de la transversal de Villaconcha, la construcción y entrar en operación de esa transversal de Guatiguara con la construcción de un eje alterno que está haciendo falta en estos momentos. Trabajamos también en el tema del licenciamiento, esos proyectos de construcción que se van a realizar dentro del Parque Tecnológico de Guatiguara. Ahí también vamos a estar dispuestos a trabajar. El Parque Tecnológico Guatiguara está albergado desde 1993 en Piedecuesta, generando desarrollo científico y tecnológico para la región y el país reconocido a escala mundial, pero principalmente impactando su área de influencia en este municipio, motivando la seguridad, el mejoramiento de condiciones viales, crecimiento económico y educación. Por otra parte, propuestas de tipo urbanístico, de mejoramiento de espacio público y de fortalecimiento de la educación, el deporte y las instituciones culturales son algunas de las iniciativas que harían parte de la conmemoración del cuarto centenario de Bucaramanga. Continúa el ejercicio de proyección que viene liderando la UIS con el apoyo de empresarios y líderes gremiales. En esta ocasión se realizó un ejercicio exploratorio para definir posibles iniciativas que se desarrollen de cara a la conmemoración de los 400 años de Bucaramanga en 2022. Para mí hay dos proyectos indiscutibles. Uno, el intentar volvernos distrito metropolitano para poder lograr las sinergias que un solo municipio pudiera traer consigo. Y dos, hacer una obra ícono, una obra que ojalá sea un gran parque de 100, 200 hectáreas que hay la posibilidad de hacerlo para preservarlo para las futuras generaciones. La conformación del distrito metropolitano fue definido como un proyecto que promovería la competitividad. Pensamos que cuando llegue el año 2022 no podemos seguir teniendo cuatro municipios conurbados, con tanto desorden y sin realmente usar eficientemente todos sus recursos, como podría ser una ciudad metropolitana más articulada, más organizada y más, digamos, fusionada en sus entes públicos. Otras propuestas orientadas a mejorar la educación, el deporte, el rescate de la asistencia, la instituciones culturales y el legado histórico e identidad de la región también hicieron parte de la agenda. Involucrar al Estado, involucrar a la universidad, involucrar al sector empresarial, al sector gremial, que nos involucremos todos en torno a esta causa común es fundamental. Y conseguir unos recursos del gobierno nacional con ocasión de los 400 años decirle a nuestro grupo parlamentario que presenten un proyecto de ley para poder que esta efeméride no pase en vano. La Escuela de Ingeniería Mecánica de la UIS inició su primer cohorte de la maestría en Gerencia de Mantenimiento. El nuevo posgrado tiene una duración de cuatro semestres en modalidad presencial concentrada, con horarios de clases cada 15 días. Definitivamente el país tendrá en las mesas de dirección empresarial gerentes de mantenimiento los primeros graduados en Colombia en la Universidad Industrial de Santander. Que el servicio de mantenimiento, como muchos otros servicios, se pueda contratar con empresas especializadas y entonces es una excelente oportunidad para los estudiantes y para las personas que están egresando de ir pensando en la posibilidad de tener empresas especializadas desde la perspectiva de hacer gerencial. Los aspirantes que poseen el título de especialista en Gerencia de Mantenimiento de la UIS podrán obtener el título de Magíster en dos semestres, sometiéndose previamente a un proceso de homologación de asignaturas. Aquí se está ofreciendo una maestría en un tema muy específico, muy especializado. No es una maestría general, es una maestría en Gerencia de Mantenimiento, en algo muy puntual y si les atrae el tema del mantenimiento, un tema que yo considero que en el futuro tenemos que preocuparnos por mantener adecuadamente, optimizar nuestras instalaciones, es ideal, pues es ideal como opción para una maestría. La maestría en Gerencia de Mantenimiento UIS cuenta con un plan de estudios que comprende de 50 créditos e inicialmente se ofrecerá solo en la sede principal de la universidad. Diferentes actividades propias de la cultura francesa fueron protagonistas en el más reciente encuentro de vecinos y amigos UIS. Lo que ofrece entonces la Oficina de Relaciones Exteriores, con colaboración hoy con la Escuela de Lomas y la Alianza Francesa, es abrir la UIS y de hecho la comunidad urbana al mundo. Con actividades como Juegos de Palabras, Café Poema y Cine Francés, la UIS brindó a la sociedad la oportunidad de conocer y aprender más acerca del país invitado y del idioma francés. La Escuela de Idiomas tiene un papel muy importante que jugar en ayudar a que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y amigos de la UIS y de Bucaramanga puedan intensificar, conocer, expandir las lenguas, en este caso el francés. Dentro de las novedades de esta jornada también se destacaron el bibliogús del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga con su estrategia Leeres Mi Cuento y la maleta didáctica del Banco de la República con los tesoros arqueológicos de San Agustín. Igualmente la comunidad pudo disfrutar de las clases de yoga, tai chi y aeróbicos, los narradores orales, el concierto de la mochila cantora, las funciones del planetario, los servicios de la biblioteca y la cicloruta. Pues he podido disfrutar de la cicloruta y algunos cuenteros, de unas muestras artísticas en francés. Hay actividades buenas que no son de molestar ni nada de eso, sino también es para aprender, para ser alguien en la vida. La jornada de vecinos y amigos continuará los próximos 20 y 27 de marzo con actividades para niños, jóvenes y adultos. Por estos días, el campus principal se ha visto lleno por una danza de motas de algodón que se esparcen por el aire y cubren los prados y espacios con sus formas y texturas. Para saber de qué se trata este fenómeno, consultamos con un experto de la Escuela de Biología sobre el tema. Se debe al proceso de fructificación, dispersión y diseminación de semillas, que hacen una planta angioferma dicotiledonia de la familia de las malváceas, como es la ceiba pentandra, que ustedes pueden ver aquí, está detrás de mí. Popularmente conocida como ceiba, otras veces le dicen ceiba bruja, en la zona costera colombiana le dicen bonga o bongo, y normalmente en Centroamérica le dicen bonga, porque según parece es originaria de Centroamérica y se ha dispersado mucho al norte de Colombia. El profesor Humberto García, coordinador del Herbario UIS, afirma que este fenómeno, aunque no parezca, es muy común en los pueblos de Colombia. Esta planta es nativa de América, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, sobre todo en las zonas bajas. Por ejemplo, aquí donde estamos, estamos a 970 metros de altura, en la UIS, y fíjate la planta como está ahí, bien desarrollada. El experto señaló la inocuidad de estas motas que pasean entre las personas que recorren el campo. Un fruto que encontramos aquí caído, conformado por esta granosidad, la cual pues en su interior se encuentra una serie de semillas, está hecha de celulosa y lignina. Si ellos utilizan esto para hacer almohadas, coltiones, no creo que sea alérgico, le produzca algo problemático en salud. De acuerdo con el inventario de flora realizado en 2015, cerca de 10 ceibas en el campus principal se encuentran en este proceso. Sin embargo, sea cual sea el significado que se le atribuya, lo cierto es que anuncia un ciclo que comienza y las lluvias que llegan. La agenda informativa de esta semana continuará con el concierto de lanzamiento de la Orquesta Sinfónica UIS en el Auditorio Luis A. Calvo y la realización del Foro Tercer Censo Nacional Agropecuario el miércoles a las 8 de la mañana en la sede de UIS Bucarica. Recuerden que a través de las pantallas informativas del campus principal y del canal de YouTube UIS Video podrán encontrar este programa y otras noticias más. Al igual, escuchando nuestras emisoras y siguiendo nuestros medios digitales, podrán estar al día con toda la información institucional que generamos con miras a construir la universidad que queremos. Hasta la próxima emisión.